El Estado extiende prestación económica de 760 soles para trabajadores en suspensión perfecta. Quédate en el video para poderte explicar detalladamente. Bien, el Ejecutivo autorizó que se pueda entregar el subsidio de 760 soles y atención médica en eSalud solo a aquellos trabajadores en suspensión perfecta que hayan realizado su solicitud en la plataforma Viva eSalud hasta el 31 de diciembre del 2020. A través de una disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 004-2021 publicado el día de hoy en el Diario Oficial Peruano, se determinó que eSalud continúe brindando las prestaciones de salud a los trabajadores en suspensión perfecta hasta el 30 de abril del 2021, con lo cual se estaría confirmando que se extendería hasta el 30 de abril del 2021, la situación de suspensión perfecta. La norma también dispone seguir otorgando la prestación económica de 760 soles a los trabajadores en suspensión perfecta hasta el 28 de febrero de 2021, siempre y cuando pertenezcan a una empresa, como ustedes ya conocen algunos de estos requisitos, hasta de 100 trabajadores y no perciba más de 2.400 soles, además de que se haya realizado la solicitud respectiva en la plataforma Viva eSalud hasta el 31 de diciembre del 2020, como ya lo habíamos mencionado. Asimismo, este marco normativo otorga la disponibilidad de los ahorros de los trabajadores que puedan disponer por parte de sus aportes en la AFP. Recuerden ustedes que tienen un link, también un botón especial para los que son o pertenecen a suspensión perfecta de labores y también tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios y también acceder a la prestación económica de protección social que brinda el Estado. Pero acuérdense que algunas son excluyentes. El decreto también señala que los saldos no utilizados en los recursos transferidos a favor de salud son devueltos al Ministerio de Trabajo para su reversión al tesoro público conforme a los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería. En diciembre del año pasado, el Ministerio de Trabajo autorizó una transferencia de más de 46 millones a favor de salud para el pago de prestaciones económicas de 760 soles a los trabajadores afectados por la suspensión perfecta. Allí se precisó que salud era el ente responsable del uso y destino de los recursos comprendidos en la mencionada transferencia financiera. Bien, entonces, gracias por tu atención. Déjanos tu comentario y también, por qué no, síguenos en nuestras redes sociales en José Matos Economista, en YouTube como Econociendo y también, por qué no, en Instagram como José Matos M. Muchas gracias. ¡Hasta luego!